Tengo en casa guardada una caja de madera donde escondo recuerdos de amor Recuerdos que me quedan de cada una de ellas, de cada mover que a mi vida llegó Una carta escrita a manos, una servilleta con un beso Una foto descolorida con una sonrisa que me enamoró Una caja de madera guarda mi vida entera, es como si fuera mi dociera en el amor Cuando miro en su interior es como si reviviera cada uno de esos momentos que mi vida marcó Una caja de madera guarda mi vida entera, es como si fuera mi dociera en el amor Cuando miro en su interior es como si reviviera cada uno de esos momentos que mi vida marcó Una caja de madera que asesora mi vida entera Una caja con recuerdos donde guardo cada huella Díselo, baby, dime mi casa, dile El que solo se ríe, de su travesura se acuerda De mi, pa' ti con amor Dale, cajeme Un arete de Susana, el perfume de Nicole Un anillo que la linda Luisa un día me regaló Como María fumaba, ahí tengo su encendedor Y de Katy aún tengo un baby doll Poseo el boceto del tatuaje de Ana También esos lentes de la mar y sol La crema de sol Junto a la pijama Que usaba Vanessa, mi primer amor Y cada una de ellas quiso desaparecerla Qué pena Pero no lo permití, para mí tiene valor Na, 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 na Por eso tuve que esconderla Porque estaba en peligro de extensión Una caja de madera guarda mi vida entera Es como si fuera mi dossier en el amor Cuando miro en su interior es como si reviviera Cada uno de esos momentos que mi vida marcó Una caja de madera que asesora mi vida entera Una caja con recuerdos donde guardo cada huella Ya te até, de mí, pa' ti Con amor, LKM, mami Uva, Luggin, Rekord You know, really, we can't Ya acabo Ya acabo